¿Qué onda mis panas? ¿Se sienten lo suficientemente frescos hoy para hablar de autos? Bienvenidos a The Fivetastic Car Show, el lugar donde hacemos el análisis más entretenido del mundo automotor. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas de los últimos vídeos. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajito. Así que, sin nada más que añadir, es tiempo de hablar de autos. ¡Continuamos! El día de hoy, en nuestra cápsula autos de la vida cotidiana, hablaremos de uno de los autos más populares de la familia Hyundai. Me refiero al Hyundai Grand i10, el auto de entrada de la marca y que representa, sin duda, a los autos del día a día de muchas de las familias mexicanas. Este auto, gracias a su buena relación costo-beneficio, se presenta como una de las opciones más atractivas de su segmento. Así que, empezaremos con la sección de diseño. Ahora me dirijo a Tiffermau. ¿Qué nos puedes decir del diseño de este popular auto? Mira, la verdad es que me parece un auto, pues, bonito hasta eso. Me gusta, la verdad. Esta versión sedán, me parece, pues, que si bien, la verdad, la cajuela sí la siento muy alta, pero ya creo que es una característica de los vehículos de hoy en día de este segmento. Pero, en general, me parece un auto estético. Un auto amplio, en cuanto a dimensiones en general. A mí me gusta, me gusta mucho este diseño del Hyundai Grand i10. Muy bien. ¿Tú qué me puedes decir, Capi? Mira, este vehículo, como bien mencionaba Tiffermau, es un auto diseñado 100% para ciudad. Las dimensiones en general del vehículo, el motor que tiene, el espacio interior, es un vehículo que está 100% para ciudad. Y, a pesar de ser el vehículo de entrada de la marca Hyundai, es un auto bastante bueno. Tiene capacidades más que suficientes para lo que te exige la ciudad. El motor de 88 caballos, uno pensaría que se queda corto, pero no. La verdad, te entrega una potencia buenísima, incluso en carretera. Entonces, yo creo que es un poquito más de lo que necesitas aquí en la ciudad. Te responde bastante bien. Muy bien. Me parece muy buena tu opinión. Ahora, Beto, ¿tú qué me puedes decir? Yo digo que este Hyundai Grand i10 es lo que siempre debe haber sido el Atos. Realmente, sabemos que es una iteración después del Atos. Pero es carismático. Realmente tiene una pizquita de agresividad en el diseño, lo cual lo hace un auto memorable. No lo hace nada feo. Personalmente, siento que es un coche que tiene personalidad, lo cual es difícil de lograr en un auto que es para un segmento de entrada, popular, por así decirlo, con esos rines de 14 pulgadas y una iluminación anulogena blanca muy bonita, que incluso esta versión que estamos hablando, sedán y con la opción de también poderlo tener en hatchback con faros de niebla. Es realmente muy, muy bonito el coche. Sin duda es su característica tener personalidad de este vehículo en su exterior. Sí, claro. Mira, a pesar de que todas las características que bien mencionabas del motor del vehículo te llevan a pensar que va enfocado únicamente al rendimiento de combustible del mismo y dejando de lado apariencia, dejando de lado comport, dejando de lado potencia, la verdad es que no es cierto. Es muy engañoso ese 1.2, ya que tanto en ciudad como en carretera te dan muy buenas prestaciones. En carretera, lo he comprobado, puede llegar hasta 180 kilómetros sin sentirse inestable o sin sentirse inseguro. Entonces, no es cualquier cosa que un 1.2 pueda llegar hasta esas velocidades. Ni siquiera en ciudad te da en subidas, es cómodo en el tráfico. Entonces, no es un coche que sea como de juguete, que sea únicamente para ahorrar gasolina. Es un coche que te da unas prestaciones bastante buenas, al menos para la motorización que llega a tener. Muy bien. Aunque claramente hablamos de un auto dirigido a la ciudad, pero que no responde nada mal en carretera. Y que está dirigido para familias pequeñas debido a su configuración. Pero, ¿qué me puedes decir, Beto? Pues, sí, bien lo dice Capi. 1.2 litros, 4 cilindros, 88 caballos y 88 libras a pie de torque. Unos números que realmente se ven pobres para lo que el coche puede dar. En el sentido de que se quedan cortos. O sea, porque tenemos que tener en cuenta que estos 88 caballos son al motor. Para pasarlo a las ruedas, pierde un poquito de caballos. Se quedará alrededor de los 72, 70 caballos de fuerza. Y todavía eso le quitas la altura de la Ciudad de México. Unos 5 caballitos, pon tú, que ya que el coche con 60 caballos de fuerza, 65 por ahí, que te llegue a dar esas velocidades, que te llegue a ser tan responsivo. Realmente es muy engañoso. Me gusta mucho, entonces, el performance que te puede dar no va a ser un deportivo. No le vas a exigir. Pero yo creo que para salir del bache, para salir del apuro del tráfico, es muy bueno. Y pues, realmente, esos 12 kilómetros por litro que te puede llegar a dar con esa transmisión de 5 velocidades, se me hace un excelente consumo para este tipo de coche. Muy bien. ¿Tú qué me puedes decir, Fermo? Sí, pues como bien dices, un carro para la ciudad. Y como tal, pues como decía Cappy, uno de sus enfoques es el ahorro de combustible. Te ofrece en promedio unos 19.9 litros por kilómetro. Yo creo que es bastante bueno. En cuanto a la parte del motor y la caja de cambios, yo he tenido la fortuna de subirme a uno de estos vehículos. Y la verdad es que yo creo que por su peso, que es realmente ligero, no pierde realmente nada. O sea, para una ciudad, un movimiento cotidiano, te cumple perfectamente bien, te responde rápido. Yo creo que es un muy buen vehículo en cuanto a la parte del tren motriz. Cumple para el precio que estás pagando y cumple bastante bien. No cumple a medias, no cumple apenas. Cumple con todas las normas. Sí, como decía, un poco más de lo que esperas. Los únicos dos puntos, igual he tenido la oportunidad de estar en uno, los dos únicos puntos en contra que le puedo llegar a ver es la dirección. Este es como una doble cara. ¿Por qué? Porque la dirección es muy suave. Entonces, para estacionarte está increíble que literalmente con el meñique lo puedes girar el volante completamente. Está muy bien. Pero al momento de subir de velocidad arriba de los 80, 90, al ser tan suave la dirección, se empieza a sentir insegura. No se siente con la rigidez necesaria para esas velocidades. Sientes que si tantito lo ladeas, ya estás en el carril de contraflujo. Entonces, es lo único que no. Y la transmisión, siento que se siente como de plástico. Si no llegas a meter bien el clutch, ya sabes, en el típico... Pero no se siente como tan metálico. Es más como de sensación que se siente como de plástico, por decirlo de alguna manera. Son los dos únicos puntos en contra que le veo. De ahí en fuera, como bien dice Palmao, muy bueno. Con creces cumple lo que promete. Sí, y cumple bastante bien. El interior de este vehículo no cuenta con tanto equipamiento. Esto le puede quitar unos cuantos puntos en la sección del confort. Pero está claro que este vehículo está más dirigido al sector utilitario. Así que, ¿qué más podemos decir de acuerdo a sus características? Pues mira, personalmente este interior me gusta bastante por la combinación de colores que puedes llegar a escoger. Que es como naranja con negro. Los plásticos se sienten bien, a pesar de que este coche esté hecho en India. Que todos sabemos que la calidad de India es un poquito baja en cuanto a ensamble. Pero los plásticos se sienten bien ensamblados. Se sienten con la calidad que debe tener este segmento. Y un poquito más, al tacto se sienten muy bien. Y pues la tela se siente de buena calidad. Tiene las zonas suaves en donde tiene que tenerlas. Y pues en general, aunque se pueden suciar fácilmente este tipo de interiores. Yo siento que tanto la conectividad, el interior y la calidad del mismo es bastante buena para lo que este segmento puede ofrecer. Muy bien. ¿Tú qué me puedes decir, Fermat? Sí, mira, pues refuerzo lo que dice Beto. Me gusta mucho este interior. Es bastante amplio. Y yo creo que tienes bastante espacio para las cuatro personas que van. Idealmente, claramente caben cinco. Pero bueno, ya hay un poquito de incomodidad para los pasajeros de la parte trasera. Pero sin duda es un auto muy espacioso. Cuenta la ventaja de que en la versión Seren, que es la que estamos discutiendo. Pues el Carcola también es muy amplia. Entonces tampoco vas a tener problemas. En cuanto a la parte de seguridad, pues tiene dos bolsas de aire bastante frontales nada más. Digo, pues para una ciudad está bien. Para este tipo de autos que es para uso personal, ¿no? Quizá un familiar pequeño. Quizá ahí podría invertírsele más, pero pues en lo general cumple bien. Y pues no se incluye frenos ABS. Ahí está perfectamente cubierto. Y pues en general yo lo siento muy cómodo. El vehículo, entonces para mí cumple, igual que en las otras opciones, bastante bien. Perfecto. ¿Tú qué me puedes decir, Cap? Bien lo mencionan. Es un vehículo para ir cómodo con la familia un fin de semana al parque Bicentenario. Entonces el espacio lo tiene. El confort lo tiene también. Muy espacioso tanto en el interior como en la cajuela. Y me gusta retomar el punto que dijo Beto. Los colores adentro son muy radicales. O sea, son completamente contrastantes. Ese negro con el naranja. Mucha gente puede decir, ¿cómo un tablero naranja, no? Si tú lo imaginas sin verlo, dice tablero naranja, se va a ver horrible. Pero la verdad es que no. La verdad es que le da un toque bastante especial que combina con los asientos. Si no mal recuerdo, también hay uno que tiene tablero blanco. Negro y blanco, me parece que sí. Entonces les dan un toque bastante divertido. En cuanto al tema del tablero, es muy sencillo realmente. La pantalla del sistema multimedia es muy sencilla. Pero en conectividad no se queda atrás. Tiene auxiliar, tiene Bluetooth, tiene USB. Los controles para el aire acondicionado son muy cómodas. Bien lo dice Beto. Todos los materiales no se sienten para nada de baja calidad. A pesar de que son de plástico. Y a pesar de que son ensamblados en India. Perdón amigos de India. Pero la verdad es que normalmente su calidad deja mucho que desear. Pero en esta ocasión, tanto ensambles, tanto calidad y textura del mismo. Se sienten bastante, bastante bien para este vehículo. En cuanto, en donde se queda un poquito atrás. Tal vez con los autos del segmento. Es en el equipamiento al volante. Hay unos que sí tienen ya un poquito más de controles del segmento. Pero este la verdad es que no. Es casi el volante pelón. Yo también quisiera agregar que también creo que no tiene como los seguros automáticos en la llave. Entonces yo creo que eso también es un equipamiento que ya debería ser necesario para este tipo de... O sea, los seguros eléctricos. Ajá, ajá. Exactamente. Sí, sí los tiene. Sí, además estamos hablando de esta versión. Pero ya en las versiones más recientes sí los incluye. Ah, genial. Inclusive ya todo lo de ventanas eléctricas. Todo, todo, todo. O sea, depende también del modelo, ¿no? Como tal. Sí, claro. Y es lo bueno, ¿no? Que no se queda atrás con los otros vehículos que ofrece Hyundai, ¿no? Uno pensaría que el ser del vehículo de entrada se va a quedar estancado ahí. Y no, la verdad, como dice Parmin, han ido mejorando en los aspectos posibles para un vehículo de este precio. Pero sí ha ido mejorando. Sí, yo lo que creo es que cumple como un auto juvenil. Bastante fresco y que viene a darle una nueva cara a lo que fue Hyundai. Y lo representa bastante bien. Tan fresco como nuestro público. Pero sin duda, sus dos características especiales, pues es el espacio y una personalidad bastante buena. Por último, les preguntaré en cada una de las secciones, para dar un balance de si les gusta o no. Empezaremos con las calificaciones de 0 a 5 estrellas. Entonces, empiezo contigo, Beto. En la sección de diseño. Carismático, con personalidad, 5 estrellas. Muy bien. ¿Tú qué me puedes decir, Fermado? 4 estrellas, me gusta, pero todavía le falta un poco. Perfecto. ¿Tú qué me puedes decir, Capi? Tiene bastante personalidad, se ve agresivo y para el segmento al que pertenece son 5 estrellas. Muy bien. Bueno, pues por mi parte serían 4 estrellas. Me parece que es un vehículo que cumple, que se ve bastante bien y que tiene personalidad. Ahora, sigamos con la sección de tren motriz. ¿Tú qué me puedes decir, Capi? De tren motriz, como bien te lo dije, te da lo perfecto para ciudad y para carretera también. Son unas 4 estrellas, me parece justo. Ok. ¿Tú, Beto? ¿Qué puedes decir? Concuerdo con Capi, 4 estrellas, un motor chiquito, pero que cumple. Chiquito, pero cumplido. Ok, Fermado. A mí sí me gusta mucho en este aspecto. Para la ciudad lo considero un 5 estrellas. Muy bien. Bueno, pues por mi parte también son 4 estrellas. Me parece que está muy bien para la ciudad, que es hacia donde está dirigida. Ok, sigamos en la sección de confort. ¿Tú qué me puedes decir, Beto? Yo digo que tiene una calidad fresca. Está muy bien. 5 estrellas. Muy bien. Fermado. Pues fíjate que al que me subí me quedé con la manija de la ventana en la mano, entonces 4 estrellas. ¿Tú, Capi? ¿Qué me puedes decir? Es su punto fuerte, el espacio, el confort. Unas 4 estrellas igual me parecen bastante bien. Ok. Por mi parte también van a ser 4 estrellas. Me parece que es un coche que tiene mucho confort y tiene personalidad en el interior. Así que, muy bien. Pues hasta aquí ha llegado este análisis de este popular coche en México. Hablamos de un auto de entrada, pero sin duda que tiene cosas muy interesantes. Y que es el caballito de batalla del segmento por parte de Hyundai. Que nos entrega un vehículo citadino sin duda que cumple y que cumple con creces. Y que lo que ves es lo que te puede ofrecer. Ni más ni menos. Así que, continuamos. Bueno, eso fue todo por esta cápsula de autos de la vida cotidiana. No olviden suscribirse, dejarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. En las que estaremos subiendo más contenido del mundo automotor. Les dejo a la mesa para despedirse. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.